He terminado el top 10 peores instintos y ahora vamos con los 10 mejores instintos Osea que vamos a ver ya los instintos primitivos que si que os recomiendo desbloquear cuanto antes Buenas chicos, chicas hoy os traigo al canal un nuevo video en el que os voy a explicar cuales son los mejores y peores instintos primitivos A dia de hoy ya que ha cambiado muchisimo el meta en el ultimo año y es muy importante saber que instintos primitivos tenemos que desbloquear antes Y cuales no son tan interesantes y podemos prescindir de ellos Esta es una de las guías mas importantes del juego para saber como avanzar con tu cuenta Asi que si te gusta deja un buen me gusta, suscríbete porque este video que me habéis pedido tanto y que espero que veáis de principio a final comienza ya Vamos a comenzar por los 10 peores instintos primitivos y en el top 10 peores instintos primitivos tenemos el de Jade Vamos a avanzar desde el de Jade hasta el top 1 que sera el peor instinto primitivo Y luego de eso empezaremos por los 10 mejores hasta llegar al mejor de todos los instintos primitivos De esta forma sabemos cuales son los que tenéis que evitar a toda costa que no son para nada buenos y cuales son los mejores El de Jade es uno de los 10 peores instintos primitivos que no tenéis que desbloquear con mucha prioridad Porque simplemente cuando arañáis un barril o algún oponente os aumenta el efecto de la habilidad activa para correr durante un rato mas De hecho se puede ver porque tiene una estela azul al lado de la estela amarilla Viene bien para escapar o persecuciones pero en general que solo de un poquito de velocidad 2 segundos mas no lo veo tan importante No es el peor instinto primitivo del juego ya que esta en el top 10 de los peores Pero si que es verdad que comparado con otros instintos primitivos del juego deja mucho que desear En el top 9 de peores instintos primitivos encontramos el instinto primitivo de Steve Que viene bien para aumentar un poquito la habilidad activa, el daño que hace al caer al suelo Pero tampoco es algo determinante ni mucho menos por eso es uno de los peores instintos Básicamente si lo desbloqueas que no te lo recomiendo mucho al menos no de los primeros Lo que vas a hacer es que aunque caigas un poco lejos de tu rival o de los guardias vas a hacerles daño igualmente al caer Pero este rango aumenta muy poco y al final es solo un pequeño aumento de rango Ya que ni siquiera te aumenta el daño de la habilidad activa simplemente haces un poco mas de daño en área Y sobre todo para lo mejor squad pues puede venir bien en momentos determinados en los que caes encima de una squad entera para hacer daño en área Pero ya os digo hay muchos mejores instintos primitivos y no es el peor tampoco pero si que es verdad que decepciona bastante El top 8 de peores instintos primitivos se lo queda Yara y es que su habilidad activa al activarse valga la redundancia Lo que hace es daño, curar vida o dar velocidad Tienes esas 3 alternativas Sin embargo si tu te acercas mucho a una persona o a un guardia y te mantienes un rato cantando con esta habilidad activa alrededor de él Lo que ocurrirá es que el instinto primitivo entrará en escena y activará las 3 habilidades a la vez Osea estarás haciendo daño, estarás también dando velocidad y curando vida y dirás Kuna como esta esto entre los 8 peores instintos primitivos Pues por varios motivos, el primero que tienes que estar cerca de la gente Y esto es un error ya que Yara es un personaje de lejos Y encima esta habilidad activa de Yara ya de por si ni cura mucho ni hace mucho daño ni da demasiada velocidad Entonces que se activen las 3 a la vez es un poco meh porque tampoco marca tanto la diferencia en una partida Como estás viendo ya estamos entrando en instintos primitivos que cada vez tienen menos sentido Ya que no van acordes al personaje y no ayudan mucho al personaje en sí Y hablando precisamente de instintos primitivos que no ayudan mucho a su personaje Vamos con el top 7 Donde nos vamos a encontrar el instinto primitivo de Pepper ¿Qué hace el instinto primitivo de Pepper y por qué es tan malo? Bueno simplemente cuando estás con la habilidad activa que sube el cuello la jirafa Puedes moverte aunque estés utilizando la lanza o la bomba Es algo bastante indiferente ya que encima reduce la velocidad cuando tienes el cuello elevado Y encima a mayores si estás intentando utilizar el arco de precisión que tiene Pepper Que es su ataque más potente el arco No te deja utilizar este instinto primitivo Ya que al estar apuntando con el arco se bloquea y no lo puedes usar O sea que este instinto primitivo solo vale para la lanza y para la bomba Claro y aquí ya estamos entrando en que Pepper es un personaje Que ahora mismo si que es verdad que está bastante cheto ya que le han aumentado las estadísticas en pascuas Pero es que es un personaje muy flojito Le pones un instinto primitivo que es tan malo y prácticamente el personaje se queda igual No mejora Si cambiara lo del arco de que se pudiera utilizar el instinto primitivo mientras usas el arco Y no redujera la velocidad al elevar el cuello Pues entonces podríamos estar hablando de un instinto primitivo un poco mejor Pero estando tal y como está ahora mismo y con lo floja que es Pepper No me queda otra que ponerla entre los 7 peores instintos primitivos Y el sexto peor instinto primitivo del juego actualmente es el de Louis ¿Qué hace el instinto primitivo de Louis? Bueno siendo una habilidad de Louis no te puedes esperar mucho ya de primeras Teniendo en cuenta que lleva siendo el peor personaje desde que salió hace ya por lo menos dos años Cuando salió el instinto primitivo de Louis hubo mucha gente que dijo Buah por fin Louis va a poder mejorar aunque sea un poco y puede que ya no sea tan malo Y nada más lejos de la realidad metieron el instinto primitivo Que simplemente hace que sus ratas hagan un poco más de daño Y supuestamente digo supuestamente porque yo lo he comprobado que no es así Las ratas que acompañan a Louis ganan un poco más de vida Si os fijáis en la partida vais a ver que todos los golpes que le pegan a las ratas pequeñas son one hit KO De hecho ahora mismo acaba de morir todas las ratas y están volviendo a reaparecer Todos los golpes las matan así que lo de que dan vida mentira Y lo de que dan daño al final es un poco irrelevante ya que no se utilizan para atacar las ratas Y aquí ya entramos en el momento meme Los 5 peores instintos primitivos De verdad que os van a dar hasta rabia Y entrando en el top 5 nos encontramos ya a Joey Que precisamente es uno de los que más rabia me da Si no el que más rabia ya que es absurdo Joey también conocido como el mago Joey Enseguida veréis por qué lo llamo el mago Joey Tiene una habilidad un tanto peculiar Supuestamente agarra las armas y los botiquines más rápido cuando tiene el instinto primitivo Supuestamente y reintido en este supuestamente Ya que hay veces que se queda bugueado Y fijaros que tarda más de lo que deberían darte el arma Y te llevas un buen susto O al tardar ese tiempo te pueden matar hasta que te llegue el arma A esto sumale que le va a robar el arma legendaria más rápido a tus compañeros de nivel alto Y te va a trolear bastante a ti y al compañero Y aquí tenéis el show de magia El gran truco, especialidad, marca de la casa de Joey ¿Ves el botiquín? Pues ahora ya no lo ves ni lo vas a ver en toda la partida ¿Por qué? Porque Joey ha agarrado el botiquín y no se sabe que ha hecho con él Lo hace desaparecer Efectivamente Un instinto primitivo que te roba botiquines Y no te deja curarte en las partidas ¿Quién quiere enemigos? Teniendo a Joey de compañero Del top 5 al top 4 Del mago Joey al surrealismo de Jack ¿Por qué el surrealismo de Jack? Porque su instinto primitivo efectivamente es surrealista Lo que hace el instinto de Jack Es que cuando tú estás aullando con la habilidad activa Le reduces el daño a los oponentes que se metan en el rango donde estás aullando O sea, como que los intimidas Y yo me pregunto Si ya me están pegando ¿Para qué quiero yo intimidar y reducirle el ataque a mi rival? ¿No será mejor que me defienda en vez de estar encajando golpes? Digo yo, ¿eh? Llámame loco, llámame visionario Pero creo que es mejor matarlo antes de que él me mate Aunque me mate más lento Es como si alguien te está metiendo puñetazos en la cara Y tú le dices Eh, cuidado, ¿eh? Que te voy a pegar No, no Que te voy a pegar No Defiéndete o haz algo ahora Porque cuando quieras hacerlo Vas a estar ya en el hospital Definitivamente a Jack le falta mucha calle Y lo de Wanda ya de verdad, chicos, que es de risa Estos últimos tres instintos primitivos Que son los peores del juego Y que directamente no es necesario ni que los desbloqueéis Son para mear y no echar gota El instinto primitivo de Wanda hace lo que el de Jack Pero todavía peor ¿Cómo puedes hacer peor el instinto primitivo que ya está mal hecho? Sé que era difícil Sé que fue un reto complicado para la empresa de Wild Day Pero finalmente lo consiguieron Efectivamente Empeoraron un instinto que ya era inútil y surrealista Wanda cuando canta crea una esfera Un círculo alrededor suya Que en este caso no es que vaya a reducir el daño de sus oponentes Es que les va a robar el escudo La verdad que, oye Chapo por la empresa Que se la volvió a sacar La sacó y la puso encima de la mesa Robar escudo ¿En qué momento de tu vida piensas que es un buen instinto primitivo? Oye Larry, ¿qué hace tu instinto? Pues el mío me da velocidad Oye Nix, ¿qué hace tu instinto? Pues el mío empuja a mis rivales para que no me puedan matar Oye Wanda, ¿qué hace tu instinto? Pues el mío roba escudo A personas cuando las encuentro con escudo Porque en esta partida En toda la maldita partida que jugué Y en las dos siguientes que intenté encontrar a alguien con escudo No encontré a nadie con escudo El top 2 ya es que debería de ser ilegal Tony, una cosa es que te pongan un mal instinto primitivo Y otra ya es que te humillan y se rían de ti Este instinto primitivo debería de ir en contra de los derechos de los animales ¿Recordáis el top 5 donde Joey os hacía desaparecer armas? Que bueno, ya era un compañero bastante inútil Pues hoy os presento también a Gigi El primer animal de toda la historia que sería capaz de perder una carrera contra mi abuela en bicicleta Gigi es lentísima y el instinto primitivo hace que te aumente la velocidad Es de risa, de verdad No te sigue, fijaros en la velocidad a la que va Y te tiene que mejorar la velocidad Que encima te lo mejora muy poco Es que prácticamente en toda la partida no está al lado tuya Simplemente lamentable Y el top 1, el peor instinto primitivo del juego De Zoba se lo lleva Frank Esto ya es, como diría Dross, la meca de la irreverencia Personalmente a mí me da hasta vergüenza utilizar este instinto primitivo Frank al beber agua se cura la vida y también se hace más lento Bueno, pues cuando tú te haces más lento Porque engordas mucho al tener agua dentro Al acercarse a alguien a ti Le reduces la velocidad Eres probablemente el personaje más lento del juego Y si se acercan a ti le vas a reducir la velocidad Y todavía van a seguir siendo más rápidos que tú Si no voy a alcanzar a nadie yendo a 2 km por hora ¿Para qué les quiero reducir la velocidad si se acercan? Si no se va a acercar nadie Es una de esas preguntas sin respuesta Como ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? Y después de todas estas va el ¿Por qué Frank tiene ese instinto primitivo tan malo? Si lo sabes por favor dímelo en los comentarios Porque todavía paso noche sin dormir pensando en por qué tiene este instinto Y ahí ha terminado el top 10 peores instintos Y ahora vamos con los 10 mejores instintos O sea que vamos a ver ya los instintos primitivos Que sí que os recomiendo desbloquear cuanto antes Dejamos la ironía y el sarcasmo fuera Porque estos la verdad que sí que ayudan mucho a los personajes en cuestión El top número 10 de mejores instintos Lo tenemos ahora mismo en pantalla Es el de Duque La habilidad activa del rugido de Duque Siempre ha sido una habilidad activa muy temida Pero siempre estaba esa controversia desde que le metieron el nerf al alcance De que no conseguías alcanzar a tus rivales O no por lo menos con tanta facilidad Y el instinto primitivo llegó para cambiar de nuevo esto Ya que le dio un poco más de alcance Y ya no solo un poco más de alcance Sino que el rugido hace efecto en todas las direcciones Esto ayuda muchísimo ya no solo en modo individual Que también viene muy bien en tríos y squad Ya que puedes paralitar a todo un grupo de enemigos Que estén rodeándote o estén intentando matar a tus compañeros Para los amantes del perfume o de la esencia de feromonas Que no tengan este objeto Pues podéis utilizar a Duque Que viene a ser lo mismo Solo que sin tener el objeto En el top 9 de los mejores instintos primitivos Encontramos el de Oli El cual nos va a curar muchísima vida Y nos va a ayudar muchísimo a aguantar más en partida Este instinto primitivo lo que hace es que al comer arbustos Aparte de la curación que ya nos da la habilidad activa También nos va a estar curando durante un buen tiempo El instinto primitivo Me gustaría saber si alguien lleva el conteo De cuantas veces he dicho instinto primitivo en este vídeo Oli con el diente de vampiro Con la habilidad activa y el instinto primitivo La verdad es que se hace un auténtico tanque Un tanque no por la gran vida que tiene Que no es que tenga tampoco poca Sino también por la regeneración que tiene Que al tener una vida decente y una muy buena regeneración Pues aguanta muchísimos golpes Y puede tanquear incluso Y si Oli es un personaje que se cura mucho En el caso de Henry es todavía mejor Ya que no depende de tener plantas alrededor para tener esa curación todo el rato continua Sino que con tener a un guardia o a un rival cerca E incluso a un barril Ahora explicaré lo del barril Podemos curarnos todo el rato El instinto primitivo nos cura al igual que hace el panda con las plantas Pero al morder a alguien O al utilizar la lanza con un protip que os puedo enseñar ahora Que también hace que nos podamos curar a distancia Esto sumado al diente de vampiro Que le viene muy bien a este personaje Más el combo tan potente y de mucho daño que tiene Pues hace que este personaje se cure una barbaridad Y si te quedas con poca vida como en este caso Utilizas la lanza habilidad activa Y los barriles también hacen que te cures Gracias a este instinto primitivo tan bueno Terminamos y dejamos ya atrás las habilidades de curación Y pasamos a las habilidades que hacen que los ataques de los rivales Reboten y encima se hagan daño ellos solos Actualmente dentro de Zobai hay tres instintos primitivos Nada más y nada menos Que tienen este efecto que la verdad que viene brutal El único problema que tiene Raby es que el suyo de los tres Es el más complicado de utilizar, los tres funcionan de la misma forma Tú utilizas la habilidad activa y se activa tu instinto primitivo Que va a hacer que reboten los ataques Pero en el de Raby tienes que estar de espaldas Para que reboten los ataques O por lo menos apuntar y dejar la cola al frente Para que los ataques rivales no te den Si consigues aprender a utilizarlo bien Es prácticamente igual de bueno que los dos que vamos a ver a continuación Pero al ser el más complicado en el momento de utilizarlo Pues tiene que ser el top 7 Y el top 6 ya llegando a los mejores instintos primitivos Se lo va a llevar la gran Betsy ya que tiene el mismo instinto primitivo que tenía Raby Pero este es un poquito más funcional En este caso las barreras son las que hacen rebotar los ataques Y viene muy muy bien ya que las barreras las puedes controlar a tu gusto Y son mucho más fáciles y efectivas de utilizar las barreras para rebotar ataques Que por ejemplo la cola de Raby Además en este caso las barreras también hacen que si pones doble barrera No te puedan hacer daño las bombas Y por ese dado también gana un poquito más este personaje con el instinto primitivo Y el top 5 efectivamente se lo va a llevar Selly Que de todos los instintos primitivos que rebotan ataques me parece el mejor Y el que yo creo que más utilidad tiene a la hora de jugar partidas Ya que se activa cada vez que utilizas la habilidad activa del caparazón Y esta habilidad activa la puedes quitar cuando tú quieras Y simplemente con ponértelo un momento ya el instinto primitivo te dura 4 segundos Entonces aunque no tengas el caparazón los ataques siguen rebotando Esto es una maldita chetada Y también ha cambiado la forma de jugar Selly Ya que antes se llevaba con dulces felices y venda Y ahora mismo es incluso mejor tenerla con diente de vampiro Ya que al rebotar los ataques si se hacen daño yo solos Te curas vida en porcentaje a la que te iban a quitar Si te está pegando golpes un nivel 20 Igual te curas media vida porque rebote un ataque suyo en él Muy muy recomendable sacar este instinto primitivo de Selly Y si el de Selly es recomendable este todavía más Donna al salir del agua gana un 30% de daño y un 30% de velocidad Finn tiene el mismo pero no va a entrar en este top porque en el caso de Finn Es cuando hay un personaje a poca vida cerca suya Entonces esto no lo puedes controlar y es bastante más complicado que ocurra en partida Es mucho más situacional y en el caso de Donna lo puedes manipular a tu antojo el instinto primitivo Ya que tú vas a estar cerca del agua siempre Y cada vez que salgas del agua activas el instinto primitivo Si ya tu habilidad pasiva se ha activado que es la de hacerte invisible en el agua Ese es el medidor para saber si ya puedes utilizar el instinto primitivo Y ya veis que es una maldita bestialidad que puede matar hasta niveles 20 El boost, el aumento de daño y de velocidad se nota muchísimo con Donna Que encima tiene un combo muy potente Y saliendo del agua es uno de los mejores personajes del juego a día de hoy Y llegamos al glorioso top 3 de los mejores instintos primitivos de Zoba a día de hoy En el top 3 encontramos a el instinto primitivo de Iris Que al envenerar a tus rivales les vas a ralentizar Prácticamente no se pueden mover del sitio Y ya no solo es que por el golpe que les has pegado vayan a recibir daño y también del veneno Sino que vas a poder encadenar muy fácilmente combos con este personaje Ya que muy mal tienes que lanzar tus ataques para fallar a un objetivo Que prácticamente no se está moviendo y está quieto Aquí en este caso fijaros que el pobre Arl se tuvo que morir sin prácticamente hacer nada Y también contra niveles más altos te viene muy bien para que no te puedan cazar De hecho este fin nivel 18 que actualmente está muy boosteado por ser Pascua Se tuvo que huir de mi Iris porque veía que iba a morir por el veneno Y para el top 2 tenemos a Lizzie Que sigue siendo uno de los mejores instintos primitivos del juego Aunque ya no considero que sea el mejor Pero sí que es verdad que es el único motivo por el que deberías de utilizar ahora mismo a Lizzie Ya que en las últimas actualizaciones ha perdido mucha fuerza Y a día de hoy solo se la utiliza por su instinto primitivo Que por cada huevo que se coma tu compañero le aumenta la velocidad Y esto además se acumula y si se come 2 o 3 le duplica o triplica la velocidad Esto es una salvajada Y además gracias a la habilidad pasiva también cura los huevos a tus compañeros Entonces les estás dando vida y velocidad Y esto para compañeros que sean muy potentes Que tengan más nivel que tú Pues puede venir muy muy bien Eso sí Lizzie ahora mismo solo se la usa por eso Ya que su poca vida hace que muera muy rápido Y terminamos este vídeo con el top número 1 Que actualmente a pesar del nerfeo que ha recibido Es el instinto primitivo de Suzy Ahora mismo la torreta la han empeorado recientemente la vida Y también el tiempo de recarga Pero sigue siendo demasiado potente Ya que con el instinto primitivo te curas al estar cerca de la torreta Y como estás viendo te curas bastante rápido Y encima la torreta también se cura si la golpean Entonces un instinto primitivo que hace que tu torreta se mantenga viva Una torreta que hace daño, que hace bastante daño Que además ralentiza a los rivales, que se cure la torreta y te cures tú Estando en este rango tan amplio Es muy muy potente La verdad que me parece el mejor instinto primitivo de lejos Y creo que deberían de incluso empeorarla todavía más Ya que la abeja sigue siendo muy fuerte Con esto finaliza el vídeo de mejores y peores instintos primitivos Ya sabéis cuáles son los 10 peores que no tenéis que conseguir Y los 10 mejores que sí que tenéis que darles prioridad Deja un me gusta, suscríbete si te ha gustado Y próximamente se vienen muchos más vídeos al canal muy interesantes ¡Gracias! ¡Gracias!